Italia, 1947. Han pasado dos años desde que terminó la guerra. La pobreza asola la mayor parte del país, convirtiéndolo así en un terreno fértil para el comunismo, que promete una solución para los males económicos y las injusticias. La vida era extremadamente dura. Debíamos soportar las continuas tensiones políticas y además teníamos la sensación de que había que apretarse el cinturón. Estábamos hambrientos, siempre estábamos hambrientos. Cuando la cifra de miembros del Partido Comunista alcanzó los 2 millones, Estados Unidos temió que Italia y toda Europa Occidental se inclinaran hacia el comunismo. Los regímenos de la guerra occidental se han tumbado por la miseria y la guerra. Están expandiendo y creando en el edificio de la pobreza y la guerra. Están alcanzando su totalidad cuando la esperanza de la gente para una mejor vida se murió. Nosotros debemos mantener esa esperanza viviendo. Están alcanzando su totalidad cuando la esperanza vivió. Día de la liberación en Moscú, 1947. El ejército rojo era la fuerza de combate más grande del mundo. Stalin había extendido su control por la mayor parte de Europa del Este. La Unión Soviética ofrecía un modelo alternativo de sociedad. La propiedad pública y una economía centralizada, frente a la fe occidental en una economía mixta, y en el libre comercio. Existía una gran preocupación por los deterioros que habían sufrido tanto la política como la economía. Teníamos que los comunistas de Europa Occidental se volvieran activos y perjudiciales. Lo que situaría a estas naciones al borde de la bancarrota. Y esto ocurriría a menos que hiciéramos algo para remediarlo. De lo contrario, los soviéticos tendrían una gran oportunidad para extender su órbita de influencia por la zona oeste de Europa. En 1947, debido a la crisis financiera que estaba atravesando, el gobierno británico se vio obligado a comunicar a Washington su decisión de retirar su ayuda a Grecia y a Turquía. La administración temía que el Mediterráneo Oriental cayera bajo la influencia comunista. Y Truman aprovechó su oportunidad para pasar a la ofensiva. Los fríos del mundo miran a nosotros por su apoyo en mantenerse su libertad. Si lo sentimos en nuestra liderazgo, podemos endangiar la paz del mundo. Y seguramente endangiarán la bienvenida de esta nación. Yo le estaba escuchando desde la galería y me quedé admirado porque el Congreso prestaba toda su atención a las palabras del presidente. En esta ocasión, todos los que se encontraban en la sala se dieron cuenta de que estaban ante uno de los acontecimientos más importantes de la historia. Por primera vez, Truman presentó la lucha como si fuera un combate entre la libertad y la tiranía, entre Occidente y el comunismo. Truman tenía que convencer al Congreso, que muy a menudo se mostraba aislacionista, de que había que actuar. El anticomunismo de la doctrina Truman lo consiguió. El discurso de Truman reflejó claramente el propio carácter del presidente. Le gustaba verlo todo muy claro y sus respuestas eran casi siempre breves y concisas. Tras una guerra de cinco años y medio de duración para derrotar al fascismo, Europa estaba en bancarrota. La industria había quedado reducida a un montón de ruinas. Y de los edificios solo quedaban los escombros. El pueblo luchaba para sobrevivir. El partido comunista que había combatido al fascismo reclutaban nuevos miembros. El comunismo atraía a los jóvenes y estudiantes, con la esperanza de poder crear una sociedad sin clases. Muchos creyeron que el comunismo construiría un mundo mejor, mejor que el que existía antes de la guerra. Era el único partido al que uno podía afiliarse si quería cambiar el mundo. El hombre al que Truman escogió para hacer frente al comunismo era el general Marshall. Uno de los líderes del ejército en tiempos de guerra que acababa de ser nombrado secretario de estado. Él se ocuparía de planificar la reacción de los Estados Unidos. Marshall era un hombre extraordinario. Nunca he conocido a nadie como él. En muchos aspectos, era una persona austera, casi inaccesible. Nunca consentía que nadie le llamara George Marshall, ni siquiera el presidente. Cuando el presidente le preguntó si debía hacerlo, él le respondió, En marzo, Marshall se reunió con el ministro de asuntos exteriores soviético, Molotov, en Moscú. También estaban allí Gran Bretaña y Francia. Los cuatro grandes trataron de llegar a un acuerdo sobre el futuro de Alemania. A pesar de la cálida hospitalidad rusa, todas esas semanas de reuniones resultaron infructuosas. Marshall hizo un último esfuerzo. Se entrevistó con Stalin en el Kremlin y esta reunión le convenció de que los soviéticos estaban tratando de ganar tiempo para que la situación en Europa Central y Oriental empeorara aún más. De este modo, el descontento popular sería cada vez mayor. La fuerza de los comunistas aumentaría. Y quizás su ideología llegara al poder en los países de Europa Occidental sin que el ejército rojo tuviera que invadirlos. Entre todos los problemas que tenía Europa, había uno de especial importancia. El futuro de una Alemania derrotada. Stalin quería que siguiera estando sometida porque le preocupaba que de lo contrario, un día se recuperara y volviera a poner en peligro a la Unión Soviética. Los norteamericanos consideraban necesario que Alemania se pusiera en pie de nuevo para que toda Europa pudiera recuperarse completamente. Para entonces, Marshall ya estaba convencido de que había que actuar con rapidez. A su regreso de Moscú dio instrucciones al Departamento de Estado para que comenzaran a aportar ideas con el fin de elaborar un plan para rescatar Europa. Pero para ello se necesitarían miles de millones de dólares. ¿Aprobaría el Congreso estos enormes costes? La urgencia era tal que Marshall aceleró los preparativos de su plan. Y lo hizo público en una ceremonia de entrega de premios en la Universidad de Harvard. Las cámaras no estaban presentes. Marshall propuso que la ayuda a Europa se llevara a cabo a una enorme escala e invitó a los europeos a responder a su propuesta. Ernest Bevin, secretario de Asuntos Exteriores Británicos, se dio cuenta inmediatamente de la importancia del discurso de Marshall. De hecho, él siempre había deseado que los norteamericanos tomaran parte en la reconstrucción de Europa. Cuando Marshall pronunció su gran discurso en Harvard, Bevin lo escuchó atentamente y junto con los franceses le dio la bienvenida. Partiendo de esta base, elaboraron lo que más tarde se convertiría en el programa de recuperación europea, que lograría levantar nuevamente a la Europa Occidental. La economía soviética también necesitaba inversiones desesperadamente para recuperarse de los estragos ocasionados por cuatro años de guerra en territorio ruso. En teoría, el plan Marshall estaba abierto tanto al este como al oeste. Pero, ¿participaría Stalin en él? Stalin siempre desconfiaba. Y desde sus orígenes, el plan no le entusiasmó mucho. Dijo, solo tenéis que fijaros. La situación ahora es bastante diferente de cuando los americanos se comprometieron a ayudarnos durante la guerra. Además, ellos han puesto en práctica la doctrina Truman. En realidad no quieren ayudarnos. Solo quieren arrancar a las democracias populares de nuestra esfera de influencia, para conquistarlas, infiltrarse en ellas, y sacarlas de la Unión Soviética. En París se celebró una conferencia de ministros de asuntos exteriores para comenzar a formular la respuesta europea al plan Marshall. A pesar del recelo de Stalin, Molotov y una numerosa delegación soviética se sentaron a la mesa de conferencias. Molotov escuchó todos los informes y propuestas. Aunque él tenía muy claro que la ayuda se prestaría bajo ciertas condiciones. Durante la Guerra Fría, ambas partes recurrieron a los espías. Y en este punto crítico, los espías de Londres proporcionaron a sus directores soviéticos un documento tras otro. Docenas. Con todos los diplomáticos entrando y saliendo del Foreign Office teníamos acceso a todo. Después de seis días de reunión en París, los servicios de inteligencia soviéticos proporcionaron a Stalin nueva información sobre el plan Marshall. Nuestro servicio de inteligencia estaba al corriente de todo. Leyeron todos los documentos que los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, elaboró y remitió a casi todos los países europeos, entre ellos a la Unión Soviética. Pero también muchos otros que no enviaron a nuestro país. Esta información confirmó que, en realidad, América no quería que tomáramos parte en el plan. Solo hacían a demanda de desearlo para no asustar a quienes ya estaban tratando con ellos sin previo aviso. Stalin le dijo a Molotov que pusiera fin a las negociaciones. Cuando Molotov abandonó París, acusó a Occidente de tratar de dividir Europa en dos bandos hostiles. En realidad, nunca pensamos que los soviéticos pudieran tomar parte en el plan Marshall. Pero era un paso aconsejable persuadir al mundo de que estábamos siendo realmente altruistas, de que no era básicamente una maniobra anticomunista y antisoviética. Y si milagrosamente los mismos soviéticos o alguno de sus países satélites hubiera accedido, les hubiéramos dado la bienvenida. Pero nunca pensamos que eso fuera a suceder realmente. En Praga, los checoslovacos discutían si debían unirse al plan o no. En el gobierno elegido democráticamente, una tercera parte de los ministros eran comunistas. Las reacciones ante esta propuesta fueron muy positivas. Incluso por parte de los ministros del gobierno checoslovaco que aceptaron participar en la conferencia de París. Y eso significaba que irían a preparar el plan Marshall. La decisión del gobierno checoslovaco fue unánime. Stalin mandó llamar al primer ministro checo, Clement Gottwald, a Moscú. Le acompañaba el ministro de Asuntos Exteriores, Jan Masarik. Llegaron el 9 de julio por la tarde y esperaron. Serían las 11, es decir, antes de medianoche, cuando llegó alguien y les dijo que debían salir inmediatamente hacia el Kremlin. pero lo principal, lo que pretendían era que la delegación checoslovaca no pudiera desplazarse a París para asistir a la conferencia sobre el plan Marshall. Stalin dijo si el día 11 de julio a las 4 de la mañana no les habéis comunicado que no asistiréis a la reunión, preparaos porque esto repercutirá gravemente en nuestras relaciones con vuestro país. Stalin fue bastante claro y contundente y les dio un ultimato. Nuestra delegación tenía 4 horas para comunicarle su decisión. Al final, el mismo gobierno que había aceptado por unanimidad acudir a la conferencia de París renunció a asistir. En lo referente al plan Marshall no había discusión alguna. Solo existía una orden y estaba muy clara. Tenéis que hacerlo y si no lo hacéis no sois nuestros amigos. Estáis traicionando a la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Estaba todo muy claro. Cuando la delegación checa abandonó Moscú, Gottbal leyó unas declaraciones preparadas. Apenas podía ocultar su disconformidad. Esta experiencia destrozó a Jan Masaryk. Cuando bajó del avión dijo claramente fui a Moscú como ministro de un estado libre y regreso siendo el esclavo de Stalin. En septiembre de 1947 16 naciones europeas firmaron su adhesión al plan Marshall y solicitaron 20 millones de dólares en concepto de ayuda. La alianza occidental comenzó a tomar forma. Se estaban dibujando las líneas de batalla de la Guerra Fría. Nuestro propósito estaba basado fundamentalmente en la compasión y en la buena voluntad. Sabíamos que nuestros antiguos aliados necesitaban la ayuda de los Estados Unidos. En la Unión Soviética la política del plan Marshall se veía como un intento de los americanos de imponer su influencia en los países que recibieron las ayudas del plan Marshall. La Unión Soviética no podía aceptarlo puesto que creían que se trataba de un acto agresivo que resultaría muy ventajoso para los americanos. Por eso en nuestro país jamás se aceptó el plan Marshall. Ese mismo mes de septiembre de 1947 Stalin resucitó la Internacional Comunista de antes de la guerra en la forma del Cominform. A través de este organismo Stalin planeaba controlar a los países del bloque del Este. También dio instrucciones a los partidos comunistas de los países occidentales para que tomaran la iniciativa y se hicieran con el poder. Para la propaganda norteamericana el Cominform representaba una siniestra y oscura conspiración del mal. Pero la asociación económica el Comecon ofreció ayuda rusa a los países del bloque del Este y comenzó enviando trigo a Checoslovaquia tras una mala cosecha. Tanto el Cominform como el Comecon fueron una respuesta directa al plan Marshall. Por una parte el Cominform seguiría la línea política e ideológica que la Unión Subítica quería adoptar en los países socialistas. Por otra parte el objetivo del Comecon era proporcionar asistencia económica a esas naciones para evitar que fueran arrancadas de su órbita de influencia. Febrero de 1948 los comunistas suben al poder en Checoslovaquia. Las milicias de trabajadores participan en la marcha. Todos los que no son comunistas son detenidos. Los comités de acción asumen el control de la policía y de los sindicatos. El presidente Vénez capitula. La bandera roja ondea en el centro de Praga. En sólo cinco días los comunistas se hicieron con el gobierno de Checoslovaquia e impusieron a sus habitantes las normas de Stalin. Dos semanas más tarde Jan Masarik encontró la muerte al caer desde la ventana de su apartamento en Praga. Aún se plantean dos controvertidas hipótesis sobre este hecho. ¿Perdió toda esperanza y saltó o le empujaron? Masarik era hijo de Tomas Masarik fundador del Estado Checo. Su funeral simbolizó el final de una Checoslovaquia libre. Tras la muerte del ministro unas diez mil personas fueron a decirle adiós a darle su último adiós. Lloraban y le llevaban flores. Pero la impresión generalizada era que estaban ante el final. Por desgracia todos lo sentimos así. El ascenso al poder de los comunistas en Praga conmocionó a Washington. Allí todavía se estaba discutiendo el caso de la ayuda propuesta por Marshall ante un congreso aislacionista. Esta situación crítica llegó en el momento en que las cámaras del congreso estaban considerando finalmente la legislación. Entonces se produjo el golpe en Checoslovaquia y fue la gota que colmó el vaso porque incluso los aislacionistas o al menos la mayoría comprobaron que con su ascenso al poder en Checoslovaquia los rusos estaban avanzando hacia el oeste. Era muy importante aprobar la legislación. El 3 de abril de 1948 el congreso concedió 5 mil millones de dólares para las ayudas Marshall unos 157 mil millones de pesetas. El plan Marshall nació de la necesidad de alimentar a los hambrientos y de evitar que el comunismo se extendiera por toda Europa. El 20% de las ayudas eran préstamos y el 80% subvenciones. Los primeros envíos consistían en alimentos y fertilizantes. Después llegaron las máquinas para mejorar los resultados de la agricultura. En los 4 años que duró el plan Marshall otorgó 13 mil 500 millones de dólares más de 2 millones de pesetas repartidos entre 16 países. Pocas personas de aquella agencia habían entregado alguna vez más dinero que en esta ocasión desde que existía el gobierno de los Estados Unidos. fue un acto extraordinario. Europa adquirió una gran cantidad de mercancías y maquinaria norteamericanas por lo que una gran parte de las ayudas Marshall regresó directamente a la industria de Estados Unidos impulsando un boom de posguerra. mucha gente que yo conocía pensaba que la generosidad de los americanos era muy interesada en el sentido de que pensaban en Europa como punto de venta para sus productos como mercado para exportarlos y llegamos a esa conclusión por el tipo de cosas que querían que les compráramos con el dinero que nos habían prestado. Uno de los países que más ayuda necesitaba era Grecia devastada por la ocupación nazi y por cinco años de guerra civil. En el norte las tropas del gobierno seguían exterminando a las guerrillas comunistas. Lógicamente Grecia emergió de la guerra en un estado terrible. Es muy probable que como represalia en sus ataques los nazis prendieran fuego a unos dos mil pueblos de este país. Y a las consecuencias de esta guerra civil había que añadir que el entramado social estaba terriblemente desgarrado. Durante los cuatro años que duró el Plan Marshall Grecia recibió casi 700 millones de dólares en asistencia económica. Muchos jóvenes norteamericanos tuvieron que ocupar puestos de gran responsabilidad. Yo era el miembro más joven de la misión del Plan Marshall en Grecia. Llegué allí a la edad de 23 años y para mi sorpresa a los 24 ya tenía a mi cargo el programa de importaciones para Grecia. Los proyectos que emprendíamos eran siempre a escala mundial y tocaban a todos y cada uno de los sectores de la economía. Se podría decir que América abasteció de combustible, vistió y alimentó a la nación griega. Los estrategas del Plan Marshall llegaron a los pueblos situados en las colinas del norte de Grecia que salían de la guerra civil con un plan para hacer frente a las necesidades locales. Durante la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Civil quedó destruido un elemento primordial los animales de tiro de las granjas. Una de las decisiones que se tomaron fue importar algo a lo que nosotros estábamos acostumbrados la mula de Missouri y la mula de Missouri no sólo tiene mal genio además es grande. Tras un largo viaje en barco las mulas norteamericanas llegaron a Grecia. Las autoridades del pueblo nos informaron sobre las mulas bajamos hasta la cooperativa que estaba en Shanti y allí nos dieron las mulas. Los agricultores lo echaron a suertes. Había que coger un pedazo de papel en el que estaba escrito el número de la mula entonces el capataz miraba el papel y te daba la mula que correspondía a tu número y te decía cógela. Pero había un problema las mulas norteamericanas eran más grandes que los animales a los que los agricultores locales estaban acostumbrados. Las mulas eran muy buenas algo salvajes es cierto pero poco a poco conseguimos tenerlas bajo control eran grandes y gordas así que empezamos a utilizarlas para arar se portaron muy bien a mí me dieron una mula excelente y empezamos a arar las mulas americanas eran mejores habían sido criadas en establos y estaban bien alimentadas y gordas podían cargar con más de 200 kilos nuestras mulas locales eran pequeñas les estamos muy agradecidos no podía ser de otra manera puesto que no teníamos de nada larga vida a América la Europa industrial se enfrentaba a otros problemas Francia 1947 los trabajadores de la fábrica Renault cerca de París se declaran en huelga cuando los ministros comunistas les respaldaron fueron expulsados del gobierno a estos acontecimientos siguieron unos meses de graves trastornos las huelgas comenzaron a multiplicarse al final tres millones de trabajadores se echaron a la calle simpatizábamos mucho con los trabajadores que hacían huelga porque en nuestra opinión estaban muy mal pagados y el gobierno no haría nada por ellos si ellos no presionaban al gobierno los ministros temían que se desencadenara una guerra civil los Estados Unidos dejaron muy claro que la industria francesa no recibiría más ayudas Marshall hasta que no tuviera a los comunistas bajo control los actos de sabotaje culminaron con el descarrilamiento de un tren expreso que causó la muerte de 20 personas los huelguistas perdieron una gran parte del apoyo popular los disturbios finalizaron la cuarta república francesa volvió a recibir las ayudas estadounidenses esta vez fueron 2.700 millones de dólares al final de la guerra yugoslavia se había declarado comunista sin la ayuda de Moscú el líder yugoslavo Tito se convirtió en un aliado de Stalin pero esta alianza era bastante precaria en opinión de Stalin Tito estaba adquiriendo una posición cada vez más independiente en varios campos entre los que se encontraban los asuntos internacionales Tito no consultaba a Stalin o le pedía consejo antes de actuar y cada vez estaba más lejos de la influencia socialista el cisma se produjo cuando Stalin expulsó a Tito del Cominform abriendo aún más la grieta que les separaba Tito se volvió hacia el oeste tras una serie de desastrosas sequías Tito solicitó la asistencia económica de los Estados Unidos en 1950 firmó un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos Yugoslavia emergió del otro lado del telón de acero los agentes de Estados Unidos distribuyeron más de 150 millones de dólares en ayudas estos esfuerzos no eran totalmente altruistas a Estados Unidos le interesaba enormemente que el plan Marshall tuviera éxito de lo contrario jamás lo hubieran llevado a cabo para ellos era vital que Europa Occidental se recuperara dejar que el viejo continente se viniera abajo nos hubiera costado más de lo que gastamos en el plan Marshall lo estábamos haciendo bien haciendo el bien pero además de hacer el bien Washington preparaba otras tácticas en el año 1948 en Italia el partido comunista dirigido por Tollati dominaba el frente popular de ideología izquierdista el gobierno estaba en manos de los cristiano demócratas en abril las primeras elecciones generales desde la guerra despertaron las expectativas de una victoria comunista en las urnas yo esperaba que el frente popular en el que estaban reunidos todos los partidos de la izquierda ganara las elecciones estos partidos tuvieron que unirse para contrarrestar a los cristiano demócratas y a las fuerzas de la derecha algunos italianos temían una victoria comunista estas elecciones podrían haber sido críticas porque dependiendo del resultado situarían a Italia en un extremo del mundo o en el otro en primer lugar creo que hubiera sido una tragedia para Italia para Europa para el Mediterráneo y que hubiera representado un grave contratiempo para los Estados Unidos en los Estados Unidos se orquestó una campaña para persuadir a los italoamericanos de que escribieran a sus familiares pidiéndoles que no votaran a los comunistas se enviaron unos 10 millones de cartas querida prima María ¿has pensado lo que significaría una victoria comunista para Italia? sería terrible Italia sería gobernada directamente desde el Klenny mira lo que pasó en Checoslovaquia tienes que darte cuenta de lo seria que es la situación deberías ver lo que dicen los periódicos aquí escúchanos te ruego que no votes a los comunistas en estas elecciones tu primo Luigi fue una iniciativa muy inteligente porque así llegó directamente a las familias después de medio siglo de emigración en América vivían cientos y cientos de familias italianas las cartas que sus familiares les escribieron desde Estados Unidos animándoles y pidiéndoles que no votaran al partido comunista influyeron mucho en la población pero no bastaba con escribir cartas la CIA de reciente creación decidió pasar a la ofensiva lo que la CIA necesitaba era tener la autoridad suficiente para desarrollar un programa de acción encubierta el general Marshall sabía que la situación en Italia era crítica se trataba del partido comunista más grande del mundo fuera del imperio soviético como carecía de la organización necesaria y sabía que el departamento de estado no podría realizar lo que quedaba pendiente dijo personalmente tenemos que explorar los medios de conseguir la autoridad suficiente para iniciar un programa de acción que desafíe a esa tremenda amenaza comunista esto generó un debate dentro de la joven CIA ¿tenía la autoridad necesaria para llevar a cabo operaciones encubiertas? los abogados de la CIA estudiaron los términos del nuevo acta para la seguridad nacional si el presidente del consejo nacional de seguridad el director del consejo nacional de seguridad es el presidente de los estados unidos y dirige específicamente la CIA que está en manos de Hillen Cotter para llevar a cabo operaciones que ayudarán a los partidos democráticos y si el congreso que ha sido nombrado otorga el dinero necesario para respaldar un proyecto esto nos proporciona la autoridad que necesitamos y así fue como nos dieron luz verde entonces intervino la CIA comenzó a realizar operaciones encubiertas de apoyo a los anticomunistas y al partido demócrata cristiano yo estaba en esta rama de la CIA en la época en la que tuvimos que ponernos manos a la obra rápidamente aunque carecíamos de experiencia alguna en la acción encubierta tenemos bolsas llenas de dinero que entregábamos a determinados políticos para sufragar los gastos de sus campañas para carteles panfletos etc yo directamente no tengo conocimiento de esto me han contado cosas al respecto pero yo no sé nada porque nunca me involucré en los asuntos de partido también la iglesia orquestó una poderosa campaña contra el comunismo al papa pio 12 le preocupaba el partido comunista y no tanto su actitud política como su doctrina como papa que era pio 12 tenía que interesarse por lo que estaba ocurriendo en Italia en esos momentos se creó una red de comités electorales trabajaron paralelamente a la organización de la iglesia católica pero en estrecha relación con ella puedo decir que todos los partidos envidiaban nuestra estructura electoral y en especial nuestros carteles electorales manifiestos en las zonas rurales no había cines era algo impensable en aquella época así que así que así que tuvimos una idea enviamos algunos camiones a ciudades y pueblos para que proyectaran películas por la noche eran películas de campañas electorales y todo el mundo salía corriendo a la plaza donde realizábamos la proyección para verlas acudía muchísima gente pusieron en marcha esa tremenda campaña contra la izquierda contra los comunistas contra los socialistas y dijeron las mentiras más terribles sobre ellos la iglesia influyó decisivamente sobre la población porque el 90% de los italianos eran católicos y miembros de la iglesia en aquella época yo era católica practicante y asistía a misa rigurosamente nunca faltaba un domingo fui a la iglesia el sacerdote estaba predicando desde el púlpito y dijo una frase que me dejó una profunda huella en ese momento aún la recuerdo dijo que la guerra contra los comunistas era una guerra santa el papa pío 12 y la iglesia católica habían apoyado a los fascistas durante las décadas que estos permanecieron en el gobierno pero el vaticano se oponía totalmente al comunismo pocos días antes de las elecciones pío 12 excomulgó a muchos miembros del partido comunista esa noticia me entristeció profundamente para empezar sucedía que en aquellos momentos yo estaba prometida a mi novio nos íbamos a casar al año siguiente y eso significaba que no podríamos hacerlo por la iglesia el papa pacelli pío 12 el papa pacelli pío 12 nos excomulgó a los comunistas y a los amigos de los comunistas como no podía casarme en la iglesia tampoco podía llevar un vestido blanco ni tener todas esas flores y los músicos mi tío que había sido como un padre para mí desde que era una niña ni siquiera podría llevarme al altar por no mencionar que como católica creía que mi matrimonio tenía que ser bendecido por el sacerdote representante de cristo sobre la tierra esas eran mis creencias ya saben que pío 12 en uno de sus discursos dijo o se está con cristo o se está contra él y el partido comunista estaba contra cristo eran claramente ateos así que era deber del papa y de la iglesia proteger a su pueblo y la única medida que la iglesia tomó al respecto fue organizar todos los movimientos cristianos para oponerse al partido comunista el 18 de abril de 1948 Italia se congregó ante las urnas los demócratas cristianos obtuvieron una victoria aplastante Italia seguiría siendo miembro de la alianza occidental el porcentaje de los votos que recibieron los comunistas era de casi la mitad lloré mucho lloré mucho habíamos trabajado muy duro para ganar esta batalla había sido un esfuerzo muy grande recuerdo que lloré mucho muchísimo la victoria fue aún más increíble de lo que habíamos esperado fue la única vez que nosotros como cristianodemócratas tuvimos mayoría absoluta en el parlamento la CIA también extrajo sus propias conclusiones de la victoria en las elecciones fue una experiencia muy gratificante entonces aún no sabíamos que habíamos llevado a cabo la primera acción política en la historia de la inteligencia americana a la que después seguirían muchas otras ahora que Italia había decidido permanecer en el bloque occidental los Estados Unidos les hicieron llegar una avalancha de ayudas del plan Marshall en Turín la compañía de automóviles Fiat recibió máquinas gigantes totalmente nuevas para la cadena de montaje procedentes de Pittsburgh y Detroit la Fiat fue completamente equipada con la maquinaria más sofisticada de Europa la recuperación de la Fiat impulsaría el resurgimiento de la industria italiana en Europa y en Italia especialmente teníamos la impresión de que América era una nación todopoderosa tenían el 50% del PNB mundial poseían la tecnología más moderna habían acabado con el sistema nazi y no podías decir que lo esperabas simplemente te mostrabas gratamente sorprendido al ver la generosidad de su política exterior y en esos momentos la expresión de su citada generosidad fue el plan Marshall el plan Marshall también demostró el deseo de los Estados Unidos de salvaguardar el futuro de Europa el mensaje era el siguiente modernizad vuestras economías y podréis ser como nosotros los americanos estaban intentando imponer las ideas americanas y la organización americana en Europa existía la creencia de que dado que había que reconstruir las industrias europeas si queríamos que Europa fuera otra vez competitiva en el mundo económico tendría que imitar los métodos de producción americanos y también los de gestión etc y muchos hombres de negocios europeos estaban ansiosos por hacerlo en aquellos años y me refiero a los que siguieron inmediatamente a los de la posguerra toda Europa estaba en una época de recesión por ello en primer lugar nos ayudaron a salir de ella e impulsaron nuestra economía pero ese solo fue el primer paso el segundo paso consistió en reunir a la comunidad europea en su totalidad nos llevaron hacia la OTAN e iniciaron un acercamiento entre todos los países europeos y también potenciaron el acercamiento a los Estados Unidos el plan Marshall se había propuesto construir una sociedad de consumo en Europa los Estados Unidos querían un bloque occidental donde se practicara la libre empresa un conjunto de países pacíficos unidos y ligados al comercio y al capital norteamericanos la unión soviética se vio obligada a construir su propio bloque rival la población de los países socialistas pasaría 40 años observando al bloque occidental con sorpresa y admiración de los ciudadanos Gracias por ver el video.